El guachín no vas a tener tanta suerte, esa mirada la conozco y no es de confianza Yo te voy a ganar en la batalla y no me importa a quien se acerque porque hoy yo soy la muerte Lo que me diga no le genera complejismo, a la mierda mira su predespejismo Hoy andé entre mi mirada no de confianza, porque la palca no confía ni en sigo mismo Yo no conozco ni mi sombra, al guachín que le dije que era de acabar Yo soy el Dementor que te come, sos una sobra, contra la tuora que te va a matar Obviamente no conocés tu sombra aquí y ven, ¿sabés por qué? Porque la sombra no es rápido que vos querés Pero no podés mame, porque vos no querés ser, sos Peter Pan, o sea la sombra no la tenés Pero no es cuestión de tamaño, de volumen y adversario Si miro un metro noventa cuando me da la luz, no importa, os brota el barrio Mira como te la rimo, y esa batalla con la rima ahora es la del fino No importa el tamaño lo dijo Don Jicote, me sopla la vela tu ventilador, un puto molino Hey, ahí te le soplan las velas, tan guachín y la boca tan sucia Si te enseñó seguro no fue tu abuela, y yo como comida de heladera hecha en trucha Tu machín ya no es adversario, boca sucia de jugar el pulvito con los pibes en el barrio A la mierda, tan guachín y eso te da pedido, me sobró la vela y yo cumplí los deseos Nos encontramos en esta linda tarde de domingo repleto de gente Bueno, Nico Damonte, obviamente nos vas a contar un poquito Sabemos que la convocatoria fue impresionante Así que bueno, contanos si es tu primera actividad como coordinador de juventudes ¿Qué tal Eli? Bueno, sí, es la primera actividad Estamos acompañando de la coordinación de juventudes y cultura Estamos acá con Agustín Vera, que es uno de los pibes que viene trabajando en la Diago Free ¿Ya hace cuánto, Abur? Estamos trabajando en la Diago Free, que son competencias de freestyle del 2018 con Aaron Mitch Y bueno, desde el 2019 que hicimos el boom con los chicos 2020 pandemia, pero volvimos con todo Siendo rango 4 de FMS y ahora convocando a Perro de Calle Una de las mejores competencias argentinas, trayendo de asalto Gracias, obviamente, a la municipalidad Bueno, la verdad que impresionante Primero, tu primera actividad, digo, impresionante en la convocatoria Los chicos, impresionante lo que han crecido durante todo este tiempo Porque lo hemos visto en algún que otro momento en la Diagonal Sí, la verdad es un orgullo para mí Porque cuando, bueno, cuando empezamos con esto Los chicos recién empezaban Y era como un lugar para entrenamiento Para que se puedan medir en las grandes ligas Hoy justamente vienen chicos de Red Bull Así que lo de Salto, lo de Pergamino También lo de Junín, que tienen la oportunidad Estamos acá y nos vamos a enfrentar con los chicos Y va a ser una locura Así que, bueno, espero que todo lo disfruten Que no solo para los raperos y para competidores Sino que para toda la gente de Salto Además, para que se entienda un poco Digo, están compitiendo en grandes ligas Ya pasaron a otra etapa Estamos compitiendo en las grandes ligas Gracias a Dios Se nos dio lo que le dije Del rango 4 de FMS Que es como un ascenso Para los que entiendan un poco Es como la B Nacional Que la trajimos a Salto Para la gente que no sabe Y bueno, nos estamos viendo a poco Y bueno, esperemos que en unos años Podemos ver a chicos de Salto compitiendo en Red Bull En FMS Y en la BDM Que son competencias grandes Ojalá, ojalá La verdad que felicitaciones, Nico La verdad que impresionante Y esto, ¿no? Digo, hay que seguramente mucho para trabajar Pero bueno, los chicos Tienen toda la furia para seguir adelante Totalmente Es digno de felicitarlos Como ya lo dije en otro momento Lo que ellos están generando Digo, es un espacio De expresión De contención Y de acompañamiento Un montón de pibes y pibas Que encontraron en la Diago Free Un lugar y su lugar Y bueno Y lo lindo de hoy es Nada Que acá van a ver Que está lleno de familias Está lleno un montón de gente Que no es No solamente el público Que va a la Diago Free Y eso me parece que es También lo lindo Y lo interesante De poder también desde el municipio Acompañar las actividades De esa manera Última ¿En qué se inspiran? Porque uno siempre pregunta ¿Cómo hacen para sacar Toda esa cantidad de letras Y esa cantidad de temas En un solo momento Donde están compitiendo? Bueno, la verdad que Primero y principal Esto es freestyle Es improvisación en el momento Y para poder competirse Tienen que entrenar Entrenar o hacerlo por arte Hacerlo por hobby Hacerlo por pasión Están los raperos que entrenan Y están los raperos que Rapean por pasión Así que lo principal Para rapear Para competir Es que le gusta el rap Escuchar rap Y competir Entrenar Ir a las plazas Conocer el hip hop Y estar ready siempre Para cualquier competencia Así que aprovecho de decirlo Chicos que quieran competir Los espero en la Diago Free Cuando quieran El Instagram es Arroba Diago Y un web for free Los esperamos a todos Chicos, la verdad que felicitaciones Bueno Ali, gracias por estar Tres, dos, uno La verdad Sufriste y no me agrada para nada Yo la verdad Que bajo a todo camarada En serio Yo sería un prisionero Porque de acá atrás Me escape con una cuchara Hey compañero Escucha el parlance Fíjate que lo hacemos Lo hacemos Ya se me cante No sabré que se va a imponerte Que baja todo Pero en esto Soy un buen contrincante Másala, soy de salto Pero a mí no ¿Qué te pasa? No sé guachén Para mí te confundiste de casa Los de salto Son tan puebleguinos Que me acompañan con 10 y 15 Y cambian el nombre de la plaza Yo soy de pergamino Vale a los de salto Y yo no me meto en tu camino El primer asalto Y no se salva este peregrino Vos te escaparás capaz Ni negar que te miré Hey yao, la verdad Que esto lo abarca Yo me siento en mi casa Porque me llevo una carpa Hijo de perra Hasta que no tengas nada Te resguarda Yo soy el único que tiene Estás una gente de la guarda